Ven a disfrutar de esta tierra, a conocer su gente, sus costumbres y tradiciones. El Festival del Charango es una oportunidad para todo eso. Aquí se reúne toda Bolivia, la gente que le pone el hombro con trabajo, la gente que muestra nuestra cultura, la gente que le pone alegría a nuestras vidas. Venía Iquile, a la Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango. Este 27, 28 y 29 de octubre. Este alegre paraíso cultural, la capital mundial del charango, te espera con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.